Vale ¿Dónde hay...? Ahí hay otra Por favor Ah, pero si ya lo tenía Pues ya está, ¿no? Ah, que me muero Por culo Vale, puedo hacer ¿Quién es? ¿Quién es? Vale, aquí en teoría ya crece la banda Pregunta ¿Cómo se ve? Ah, vale Así se ve Pero es mal que no suena, tío Ah, vale Creo que no tendría que poder subirme aquí ¿O sí? ¿Tú qué eres? Ah, vale Ah, vale Bueno, he encontrado uno más Por favor, necesito dos más Gracias, tenga buen día Uno más Por favor Lo pido mucho No demasiado Cuidado ¿Dónde coño tiene que estar esto, tío? Ah, toma por culo, vámonos Vale, vale coño He venido a recoger algo para Raze ¿Otra vez? Pero si acabamos de pagar, os chupa sangre No la tomes con el mensajero Yo solo intento salir adelante, como todos Sí, ¿no? Pues nosotros igual Raze dijo que nos protegería si le pagábamos Pero solo se ha llevado nuestro dinero Nada de protección, solo amenazas ¿Acaso tú eres distinto? Mira, yo lo único que quiero es acabar con esto ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo Sois unos monstruos, joder Tengo todo el dinero en ese bolso Cógelo y vete cagando leches Por si sirve de algo Yo no quiero hacer nada de esto Preferiría ayudaros Pero sigues haciéndolo, ¿a que sí? Tampoco le queda otra Vale, Karim Ya he hecho la recogida de la estación marítima Y seguro que iré al infierno Bienvenido al club Vuelve para recoger tu premio Hoy has hecho un buen trabajo Le he dado ¡Tensora! ¡Qué Tensora! ¡Muy! ¡Muy! ¡Sub! ¡Super! ¡ sobie! ¡Ah! ¡Vamos, cabrón! No te pongas aquí, gilipollas ¡Ay, Dios! Me ha dado por el subnormal de detrás ¡Cabrón! ¡Ay, Dios, 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 Dios! Bueno, a ver, se intentó Pues se ha quedado a esta gente Y para casa Crane, Crane, ¿me recibes? ¿Qué pasa? Alguien se ha transformado en la decimoctava planta Estamos haciendo lo que podemos para contenerlo, pero... No hay forma bonita de decir esto, Crane ¡Necesitamos la puta artesina, ya! Raiz me ha prometido dos cajas, Brecken Dos Estoy haciendo esta mierda lo más rápido que puedo, lo juro ¡Solo! ¡Dios! ¡Me dan deprisa, por favor! Yo estoy haciendo secundarias Lo siento ¡No, Dios, 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 Dios! Vale No llego No llego No sé, a medio camino, supongo Vale, necesito que te desvíes rápidamente Ah, ¿por qué? Hemos perdido contacto con una de nuestras patrullas cerca del mercado ¿A mí qué me importa? Ahora te importa Búscalos, o no te molestes en volver ¿Eso quiere ser mod de este nuestro canal? Pues, pues, yo no te veo en... me voy a asegurar Hola, tío, ¿qué pasa? Para ser mod de mi canal, yo no te veo en el Discord del canal, ¿eh? Discúlpeme usted Bella dama, discúlpeme usted Pero... Pero... Mucho mod, pero no está en el Discord ¿Ah? ¿Ah? ¿No puede ser un omega... E... E... Eche y derecha Claro, claro Coño, ¿qué te pasa? ¿Por qué se han levantado? ¿Te has enfadado por qué te he hecho esto? ¿Eh? ¿Te enfadas que te haga esto? ¿Señor? ¿No? Vale Pues, olvídate de la... Eeeeh... Misiones Me pide una pistola Tuki ¿Me hagas un... Ok Que tengo todos los moderadores en el Discord del canal Más que nada para... Tenerlos ahí... Organizaditos Esa es la verdad No, no, no Ah, ah Ahora se me hace la dramas Ahora se me hace la dramas Uno aquí Uno aquí Luchando Arduamente Por... Inserte aquí cualquier cosa ¿Qué es esto? Ah, un desafío Nos daremos la mano Enfadados Ah 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 Ahora 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 ¿Qué es esto? Esta relación de oficio Pasivo-agresivo Iba a decir algo Y se me ha olvidado Eeeeh... No me jundo No 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 Iba a decir algo No Pero sabes que... Pero sabes que te digo Pero sabes que te digo Me has caído bien Me has caído bien Me has caído bien Me has caído bien Así que como me has caído bien Ahí... Ahí lo tienes Ahí lo tienes, ¿ves? Así sí Así... Así sí, ¿ves? No es más tú Yo... Yo... Soy hombre de palabra ¿Qué ha pasado? Han pasado cosas Te imaginas El Estelian Pues mira Estelian Lo que ha pasado Es que Eeeh... Hay un... Un... Nuevo Omega Eso es lo que ha pasado Tu kit ¿Pero de dónde spawneo? Te comento Todavía no Todavía no Porque... Porque tengo como... Como un montón de cositas ¿Sabes? Vale, ¿cómo...? Eeeh... ¿Cómo... ¿Cómo quieres que te ponga en Discord? ¿Cómo... Como... Como Mar... Como Marta... Martú... ¿Cómo te pongo? A mí no que te pongo Miau, ¿eh? Y te llamo Miau Ten cuidado, ¿eh? Te... Ten cuidado Miau, vale Miau Pues... Pues así te vas a quedar En Discord Y aprovecho Y... 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 Digo por aquí Y... Y te voy a poner por aquí Estel ¿Vale? No digas en directo ¡Vale! No digas en directo ¡Vale! 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 ¡Gracias! Esto lo dejo en la oficina Y perfecto Me acordé esta mañana De hecho de ti Es más tú Porque hablé con Con un amigo mío Que cuando tengan más o menos Algo visible Que se lo enseñe O sea, no se quiere aventurar en nada ¿Vale? Y hasta que no... ¿Sabes? Es que la gran mayoría actúa así Yo incluido Muchas veces Sí, o sea Me refiero públicamente Ya me entiendes O sea, que la gente pueda verlo No des ni un paso más Shakur no recibe visitas Si Shakur no quiere visitas No debería haber saboteado La valla del pueblo de pescadores ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No fue Shakur Fue el hombre de la máscara de gas Tú eres el hombre de la máscara de gas ¿Yo? ¿Estás loco? ¿Por qué crees eso? ¿Por qué llevas una máscara de gas? Pero te han engañado, amigo Ese saboteador es un impostor Que se hace pasar por Shakur Para que la gente se enfade con él Pero Shakur sabe quién fue Shakur le vio sin la máscara ¿Dices que viste a alguien disfrazado de ti? Le observé desde detrás de las rocas Él no vio a Shakur Pero Shakur sí le vio a él Entonces será mejor que Shakur me diga quién era No Mi información es demasiado valiosa Si quieres saber lo que Shakur sabe Primero harás algo por él Y después te lo diré No negociaré contigo Shakur Claro que no Shakur te dice lo que tienes que hacer Y tú obedeces Obedece a Shakur Y exactamente qué es lo que quieres Shakur Entonces me das el fusil Mi bolsa del tesoro se cayó de la barca Y se hundió Nada como un pez y tráemela Vamos Date prisa ¿Me la dejas? Bueno ¿Y si no te la da cuatro cuchillazos? Me hago Y ya está Chío o sea Al final lo que te digo Sé perfectamente que se vieron cosas Pero me dijo eso en plan Yo qué sé Porque me pregunto Lo primero que me pregunto es ¿Tienen algún canal Donde ya hayan enseñado algo? Y yo Y yo así a lo ¿Tienen un canal donde ya hayan enseñado algo? O sea que se lo come Ha faltado poco Uy Sí Eso sí que lo sé Eso sí que lo sé Pero como tampoco sabía Que Que era lo que sí que podía Llegar a A mostrar O no Dije No me la juego Porque me acabo de levantar Con la garganta Todo Ah Porque Porque eres Estelian Eres un desgraciado Yo te quiero así Con Con tus desgracias Tus quehaceres Yo Te lo juro eh Yo Atopísimo contigo Pero sí Si hay cosas concretas Que se puedan mostrar Seguramente le diga Che Amigo Toma droga Aguante mi última Articulación Restante Sin romperse ¡Vamos! Sí En algunas cosas sí Tengo tu bolsa Buenas de Brian ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Shakur No sabe nadar Primero la bolsa Después te diré Quién es el impostor De Shakur Muy bien Hostia Espérate ¿Es Brian? Bueno Shakur Dime lo que viste Primero El impostor Sale a hurtadillas Del pueblo Es sigiloso Como un espía Mucho número Después Se pone una máscara Mucho número Regresa hasta la puerta Pero ahora Hace mucho ruido Para que el guardia Le vea Después corta El picaporte Y huye Y Regalos armas Buenas Buenas Regalos armas Pero ¿Sabes quién era? Por supuesto Es uno de los pescadores El que va disfrazado De Shakur Ya Echaré un vistazo Por cierto Shakur ¿Qué había en la bolsa? Mi aire Mi preciado aire puro Por fin puedo respirar de nuevo Estás de coña ¿no? O sea De los creadores de De latas de oxígeno Este señor ha pillado Una mochila de oxígeno ¿Necesitas ayuda? No La verdad es que no O sea Posiblemente Esta es como La tercera o cuarta vez Que me paso el juego ¿Dónde está señora? Adiós señora Ay que no me Ah Ah Pues vale Venga Hasta luego Toque 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 Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo